Muy buenas y bienvenidos a la tele de Hyrule, yo soy Charlier y hoy traemos un nuevo episodio de Pokémon Esmeralda. En el anterior episodio pues logramos vencer a Candela, Candela era la líder del gimnasio de tipo fuego. Y bueno, vinimos hasta aquí para enfrentarnos a nuestro father, o Yamalfakar, y gimnasio Pokémon de Ciudad Petalia, líder normal. Un hombre con ambición. Bueno, pues voy un poco bajo de nivel, pero bueno, vamos a ver. ¡Ey! ¿Cómo lo llevas Charlier camino al campeonato? Las puertas de este gimnasio se abren cuando derrotas a los entrenadores del camino. ¡Oye, oye! Estas puertas están abiertas, no me ataques. Los entrenadores del gimnasio de Petalia usan toda clase de objetos. La puerta de la izquierda conduce la sala de velocidad. La puerta de la derecha lleva la sala de precisión. El nombre de la sala está marcado en la puerta. Elige con cuidado. Cuando te haya decidido por una, te aporta das. Vale, bueno. En el equipo llevamos, como no, dos de tipo lucha. Este es un gimnasio de tipo normal. Vamos bajo de nivel. Mínimo llevan el 27, si mal no me acuerdo. Y no es que veamos aquí la leche, pero vamos, yo creo que Brelum tendría aquí el primero. Más que nada por... lo pondré. Por el ataque y la velocidad. Estamos a 58, 36 de velocidad. Y él tiene 71 y cuare en Tyurro. Yo creo que debería de ir primero, pero bueno. Como es un Pokémon evolucionado, pues no sé, será cosa de esa. A ver, esta era la sala de precisión. Vamos a entrar. Vamos a ir por la derecha. Haremos todas las de la derecha. Luego de esta derecha haremos todas las de la izquierda. Y haremos el gimnasio completo si es posible. Así que vamos a ver también cómo voy de objetos. Bueno, no va mal. Un revivir nada más. Bueno, aguantaremos como podamos. Hi, 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 hi. Esta es la sala de precisión. A nuestros rivales no les sienta muy bien que todos los ataques estén en el arco. Ah, mi amor. Vale. Ya me veo aquí doble equipo y estas cosas. A luchar contra el entrenador a White Mary. Delcati. Ah, bueno, mira, 26. Me había equivocado yo un poco. Bueno, de todas maneras, vamos a ir. Onda a voltear. Toma ya. Doble patada. Venga, Sgore. Por cierto, en este gimnasio no me tengo que olvidar de poner las animaciones. Hay que poner las animaciones. Ahora mismo las pondré. Vale, perfecto. Una menos. Venga. Delcati enemigo se debilitó. Ganamos 384 experiencias. Y Yerai, Yerai, que te he puesto ya al repartir experiencia. A ver si evolucionamos ya ese Pokémon. Vamos a ver un momentito. ¿Qué iba a hacer yo? Vale, 39. Bueno, da igual. Vamos a ver. Aquí, sala de recuperación. ¿Quieres entrar? Sí. Sala de recuperación. Teníamos... Drenadoras. Sí. Pues... ¿Sabes qué te digo? ¿Qué vas a entrar aquí? Bredum. Y veremos quién se recupera. Justo cuando piensas que vas a ganar, tu rival restaura PS. ¿Tienes ideas de lo mal que siento una cosa así? Pues ahora mismo lo vas a comprobar. Vale. No sé qué Pokémon me sacará. Realmente tiene uno. Oh, uno es un lector. ¡Bre! Vaya birria de Pokémon, la verdad. No me gusta nada este Pokémon. Venga. Infectado. ¡Ay! Ya sabía yo que tenía que hacer algo. ¡Ay! Bien, las renenadoras restan. Vamos a... Cambiar. Sales World. Bien, aquí. Más o menos que repartan entre ellos... Estargo naceando. Bien. Restauramos un poco la vida a su World. Ataque arena. Para que si quiere hacernos algo que baje un poco. Y aún así... ¿Veis? Que ahí está. Puntito. Vamos a hacerlo otra vez. Ahora pondré las animaciones, 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 animaciones. Le voy a dar ahora una doble patada. Yo creo que con esto... Sí. Exactamente. He eliminado. ¡Veis! No le da ni tiempo a usar la poción o la hiperpoción que quería usar. Así que bien. Mejor. ¡Ah! No consigue restaurar suficiente PS. No conseguiste hacer nada. ¡Vaya potencia de ataque! Pues si el tuyo estaba dormido todo el rato. Bueno. Vamos a ver. Ahora sí que sí. Opciones. Animación de combate. Sí. Vale. ¿Se habrán quedado? Sí. Vale. Pues tenemos puerta de izquierda. Y aquí que pone... En el cartel pone sala de KO instantáneo. ¿Quieres entrar? Sí. El KO instantáneo. Vamos a ver. No voy a ponértelo fácil porque tu padre sea nuestro líder. Te voy a enseñar lo mal que sienta recibir un golpe crítico. Vale. Vamos a ver. Entrenador White Blast. Un Vigoroth. Uf. Un Vigoroth. Vamos a ver. Un Vigoroth. Toma. Entrenadoras también. Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Venga. Fue infectado. Nos restauramos un poquito de salud. Venga. Breno. Ultra puño. A ver qué tal. Muy eficaz. Cuchillada. Aguanta, 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 aguanta. Perfecto. Aguanta las mil maravillas. Y ahora volveremos a hacer un Mega Gotar. Para gastarle un poco. Sabía que lo iba a restaurar. La salud. Así que vamos a ver qué tal lo hace. Mega Gotar. Unas drenadoras. Perfecto. Bien. Ah, vamos a ver. Ultra puño de nuevo. Vamos ahí, Breno. Muy eficaz. Poco energía. Perfecto. Perfecto. Restauramos con drenadoras. Vigoroth te vas a ir. Te paseo. Venga. Muy bien, Breno. Pequenín. Qué guay. Perfecto, Breno. Subimos al 25 con Breno. Gerai al 24. Creo que no tardará mucho en evolucionar. Así que bien. Bueno, le queda, le queda todavía. Vamos a ver. Sala del líder del gimnasio. El cartel dice. Comprueba por ti mismo que Pokémon te espera. ¿Quieres entrar? No. He dicho que vamos a hacer todas las salitas. Y si no lo hacemos va a ser un episodio bastante corto. Así que habíamos entrado en esta. En la primera. En el cartel pone sala de defensa. ¿Quieres entrar? Sí. Vamos a entrar. Vamos a ver. Aquí. ¿Cuánto más alta es la defensa? Más implacable es mi ataque. Pues vale. Venga, vamos a ver. Wigglytuff. Wigglytuff. Con la mierda en la cabeza. Tiene una mierda en la cabeza, Galimax. Acuérdate. Vamos a ver. Infectamos. Rizo defensa. Bueno. Sube su defensa. Hemos restaurado algo de salud. Abre el look. Bueno, algo nos la hemos puesto toda. Y como va por especial, por físico, vamos a sacarle a alguien especial. Como puede ser, Kirlia. Venga, adelante, Kirlia. Vamos a ver. Rizo defensa. Bien. Muy bien. Se va a defender otra vez seguramente. Así que vamos a intentar confundirlo, si podemos. ¿Bola sombra? ¿Bola sombra? Fail. Oh. Madre mía. Pues nada, con busca en adelante. Swore. Madre mía. No me esperaba esto. Bueno, ahora llegará. Y como le restaura la salud, seguramente. Bueno, vale. Puede valer. Rizo defensa. Puede ser que ahora aplique una poción. Puede ser, tío. No lo sabemos. Sí. ¿Veis? Hiper poción. Ay, qué mal me ha sentado. ¿Por qué ha salido una bola sombra, tío? Una bola sombra. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Con esa mierda en la cabeza. Bueno, seguimos. Aunque Asquad no quite mucho. Oh, crítico. Doble filo. Toma. Aguanta. Perfecto. Somos más rápidos también. Así que... Asquad. Toma ahí. Muy bien, el War. Qué pena de Kirlia. Nuestra defensa no ha sido suficiente. No. La verdad es que te falta mucho. A ver, este de aquí era... Sala del Camp Instantáneo. Que ya hemos entrado. Y esta será Sala de Fuerza. ¿Quieres entrar? Sí. Bueno. Vamos a ver. Un mochila. No voy a... A resucitarla, mejor dicho. Voy a restaurar la salud de... Con Busquen. Y antes de enfrentarnos a nuestro papi. Iremos a restaurar todo. Todo, todo. Esto era Fuerza. Así que... Bueno, tal vez... A ver, datos... Teníamos Onda Trueno. Así que vamos a poner... Primero a Yerai. El líder de nuestro gimnasio nos ha dicho que debemos vencerte. Da igual que sea tu padre. Vale. Veamos a ver qué tal lo hacemos. Un Zangos. Oh. No sé por qué, pero este Pokémon... Le tengo cierto aprecio. Es un Pokémon, digamos... Bastante chulo. Me gusta mucho. Hostias. No has aguantado nada. No has aguantado nada. Bueno. Vamos a ver. A tomar por saco. Te vas a chetar, pues te vas a ir a tomar por culo. Ala. Ni pa' ti ni pa' mí. Ala. No hay experiencia aquí. Pero sí. Me has vencido. Claro. Hostia. ¿Tú qué te crees, nene? Vale. Bueno. Ahora sí que sí. Con tres Pokémon debilitados no me voy a seguir andando. Vamos a ir a curarlos. Porque creo que es la mejor opción ahora. Bueno. Pues vamos al centro Pokémon. Aquí. Venga. Un poquito de cámara rápida. Perfecto. Y ahora... Salimos y de nuevo al gimnasio. Venga. Ya estamos a tope. Para darle candela a los demás entrenadores del gimnasio. Venga. Ábrete si quiero entrar. Venga. Perfecto. Venga. Esta también. Sala de defensa. Entramos. Esta era el KO. Sí. Vale. Un poquito. Sala de fuerza. Sí. Venga. Y ahora lo que teníamos aquí. Sala de líder. Vale. Pues no. Venga. Salimos por aquí. Un poquito cámara rápida. Solamente un poquito. Para que no sea tan aburrido. Y... Venga. Vamos a ponernos aquí en la sala de velocidad. Llevamos aquí en... No. Lo siento. Yerai. Quedas ahí. Adelante Bredlum. Que eres el único más fuerte. Más rápido que diga. La capacidad de atacar antes que tu oponente. Solo eso constituye una gran ventaja. ¿No crees? Suficiente. Atacar antes que nadie. Debería ser lo mínimo que tenemos que hacer. Wow. No tenía que haberlo cambiado. Jejeje. Así que vamos a ver. Pokémon. Yerai. ¿Aguantarás? Sí. Yo creo que sí. Que puede ser que aguantes. Venga. A ver. Ataque Alan. Aguanta. Perfecto. No es eficaz. ¡Ole! Ahora sí que sí. Paralizado. Incluso. Una chispita. Venga. Tú puedes con él. Ataque rápido aún así. Hostias tío. Hostias tío. Vamos a hacer... Adelante Galimax. Bajamos el ataque. El ataque. Y le vamos a pegar un buen mordisco. Agilidad. Más velocidad. Vale. Da igual. Esto es paralizado. Bueno. Que pase el efecto de la hiperpoción. Pon pororo porón. ¿Si suele hacer flinch? No. Venga. ¡Venga! Vamos ahí. Ataque Alan. Aguantas. Otro. Sí, sí, sí. Ya estás. Ya estás. Perfecto. No aguanto que Gerai esté KO. Así que lo voy a recuperar. Ya me fastidia tener que salir de gimnasio tantas veces, pero... Ahí va. Si haciéndolo en cámara rápida, lo mismo. Vamos más rápido. ¿Eh? Ya sé que me lo... Ay. Que me lo vais a perdonar. Venga. Venga. Por arriba. Aquí. Venga. Y no ha pasado nada, ¿eh? A ver. Sala de defensa. Aquí ya habíamos entrado. Vamos a la sala de confusión. Venga. Bueno. Norman me va a dar una paliza. Me parece a mí, pero bueno. Esta es la sala de confusión. Vamos a probarlo. Bien que te llevas con tus Pokémon. Bueno, esperemos que no haya ningún problema. Brelo es más rápido. Es Pinda. Vamos a ver. Ultra Puño. A ver si te lo cargas. Va a ser difícil. Es eficaz. Danza Chaos. Ahora me lo confundirá, ¿verdad? Lo sabía. Eh... Vamos a ver. Uh. Está concentrando. Estamos confusos. Y nos jodemos vivos. Vale. Y él le usa Puño Certero. Toma. Y me revienta vivo, ¿no? Ah, no. Mira, encima se paraliza. Ah, ja, ja, ja. Bueno. Ultra Puño. A ver si podemos hacerlo. A ver si ahora sí. Venga, Brelo. Venga, Brelo. Sí, toma ya, Madagascar. Vale. Vale. Qué grande, Brelo. Ahora sí que sí. No hay quien confunda a tu equipo. Se nota que estáis unidos a tope. Bueno, unidísimos. Vamos a... Cadabre, Brelo. Yo creo que con una super... Sí. Con una super Adabas. Que suficiente. Venga, a ver. En el cartel pone Sala de Fuerza. Sí. La Sala de Fuerza ya la habíamos hecho. Así que no nos queda otra que ir a por el jefe, el líder. Hola, Father. ¿Cómo estás? ¿Nos parecemos en algo? En el negro de los ojos. Vamos a ver. Ahora vamos a pensar. Vamos a pensar. Prefiero a combustión delante. Vamos a ver qué te lo hacemos. Así que has conseguido hacerte con las cuatro medallas. Estupendo. Como te prometí, tendríamos un combate Pokémon. Charlier, estoy tan orgulloso de poder enfrentarme a ti. Pero un combate es un combate. Haré todo lo que pueda como líder del gimnasio para ganar. Charlier, será mejor que tú también les des lo mejor de ti. Pues venga, adelante. Vamos, chicos. Otro líder de gimnasio. Aquí, en la tele de Hyrule. Vamos a luchar contra el líder Norman. Y nos saca un speedrun. Vale. Speedrun. Bueno, tiene 27. Ya podemos ver. Vamos a ver. Psycho Rayo. Toma ya encima. Psycho Rayo. Pues adiós. No. No hay un adiós. Vale. Doble patada. Pam, pam, pam. Olé. Gracias, SWORD. Tío. Te la has currado. Vamos a ver. Subimos. Vigoroth. Sí, Vigoroth. Vamos a cambiar. Entra. Vamos a echar. Vamos a echar drenadoras. Esa acuchillada va a ser fuerte. Venga. Venga, inventado. Vamos a echar. Vamos a echar. Venga, ahora la estrategia de antes. Otra vez. Sufre efecto otra vez. Drenadoras. La madre que lo perdió. Esto sí que no, eh. Esto sí que no. Vamos a ver. Vamos a ver. Habrá que cambiar por narices. Vamos a bajarle el ataque. Gracias a Galimax. Adelante, Galimax. Acuchillada. Aguanta, aguanta. Perfecto. Lo ha aguantado. Vamos a ver si somos más rápidos. O vamos a joderlo un poco. Venga, vamos a ver si podemos fastidiarlo. Ahí. Un poco de ataque arena. Precision abajo. Y nos volvemos a restaurar. Venga. Estrategia guarra. Donde las haya. Pero... Oh, imagen. Venga ahí. Bajamos todavía un poquito más. Todavía nos da para un ataque más. Para recuperar. Para aguantar un ataque más. Venga. Esto no va a fallar. ¡Oh, crítico! Bueno, le hemos bajado el ataque. Y... Venga, va. Para recuperar un poco de salud. Adelante. Es war. Para, para, para. Para, para. Bueno. ¿Le recuperará? ¿O no lo recuperará? No. Y encima... ¡Ja, ja, ja! ¡Falla el ataque! ¡Toma! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Bueno, pues... La experiencia se reparte en dos. ¡Brenlum! ¡Busquen! ¡Lip now! Vale. Po, 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 po. ¿Quién tiene más salud? Esperarlo. Así que... Entre ellos dos se van a cascar al gimnasio. Poco a poco Vamos a ver ¿Qué hará este Pokémon? Así a vos de pronto tiene nivel 21 Nos puede fastidiar un poco Vamos a ver, un trapuño ahí Venga, es eficaz Tambón, ha fallado Otro trapuño Sí señor, vamos allá Perfecto Muy eficaz Perfecto Venga ahí Slaking, bueno, el gordo Brenum, te quedas Sí, sí, sí Te quedas Este si mal no me acuerdo Tiene ausente Puede ser, de habilidad Infectado Contrador Un H efecto Y vamos a ver Si estoy en lo cierto En transport Y entre los dos Os apañáis Ahí está Haciendo el holgazán Venga Recuperamos salud Este encima era bastante Defensivo Aguanto Aguanto, aguanto No aguanto La madre que parió No me puedo arriesgar No me puedo arriesgar Ya dije que iba bajo de nivel Que iba bajo de nivel para este gimnasio Así que bueno Vamos a intentarlo Venga Abrelum Dale un buen cate Este es muy defensivo Un holgazán Usa la valla Valla Valla, valla La cidra Vamos a ver Vamos a ver Que hacemos Ultra puño Venga Tenemos que poder Venga Aguanta Aguanta El contador Aguanta Perfecto Ahora sé lo que va a hacer Recuperarlo Y como lo va a recuperar Sé que le va a curar No me la juego Bien, Valla Adelante, Graveler Graveler está para estas cosas O sea No os penséis que va a ser un Pokémon fijo del equipo Yo realmente no lo voy a tener fijo A casi ninguno Eso para que lo sepáis Pero bueno Vamos a ver que tal A ver que le haces Me parece bien Se ha debilitado Adelante, Valla Está organizando En la siguiente Muere Que te cagas No No ¿Por qué? Dios No puede ser Venga Vamos a ver Venga Españero Venga Chachachachan ¿Sabes que voy a hacer? Voy a echarme a agotar A ver Hostias Me lo duerme Venga Recupera ahí lo que puedas Ala, que poco Esto es una muralla que te cagas Bueno, antes de que te duermas Bueno, que me queda ¿Kirlia? No puede ser Ya pues sí Vamos a ver, ultrapuño de nuevo Venga, un crítico, solo te pido un crítico Solo te pido un crítico Un crítico Venga, podemos No, me equivoco Mochila, a ver ¿Teníamos despertar? No tenemos despertar ¿Hay alguna valla por aquí? Valla, pareces, despierta Venga ¿Por qué va a hacer? Ay, va a hacer algo fuerte Vale, vale Perfecto Venga, Brelum Esta es la tuya Perfecto Chiquitín Muy bien Toda la experiencia para ti Ole Gerai sube al 25 Uy, creo que está cerca Casi no sube el rastreo 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 Vamos a ver Que es lo que he enseñado A rastreo Pues no está mal Antes de aullido Bueno, yo se los enseño Lo cual a lo mejor se los quito Siempre esto Como venga Así que nada Derrotamos al líder Norman Perfecto ¡Hala! Increíble No puedo creerlo He perdido contra la sangre de mi sangre Charlier Pero las reglas son las reglas Aquí tienes Vale 3.100 pavos Y recibimos la medalla equilibrio de papa Con esta medalla la defensa de tus pokémons aumentará Los pokémons que conozcan el movimiento M.O.Surf Podrán usarlo para desplazarse por el agua Este es mi regalo para ti, Charlier Sé que harás buen uso de él Toma La MT-42 Que esto será imagen o contador O imagen Vale Contador He dicho Duplica la potencia de los movimientos Si el pokémon está envenenado, paralizado O quemado Puedes sacar ventaja de una situación poco favorable Como líder de gimnasio me entristece perder Pero como padre estoy orgulloso de algo Estoy orgulloso y algo triste De ver que te hayas hecho mayor Es extraño Ey, pero ¿tú has vencido al resto de entrenadores para entrar aquí? Anda, si estás aquí, Charlier Ven conmigo un segundo, tengo algo para ti Norman, disculpa un momento Déjame a Charlier un rato Un momento, eh Venga, hasta luego, papá Hola, Charlier Espero que no te moleste haber venido hasta aquí Bueno, Blasco se ha curado del todo Mientras estaba en Pueblo Verdegal Y todo gracias a ti Cuando Blasco se fue le ayudaste a atrapar un pokémon, ¿verdad? Creo que eso lo hizo muy feliz Y también me hizo muy feliz a mí, su padre Es estupendo que Blasco tenga amigos tan buenos como tú Estoy tan contento Que quiero darte esto como agradecimiento Y claro, Norman hablaba de surf Y esto no es otra cosa que... Si todos pokémon pueden aprender surf Podrás ir a cantidad de sitios Esto es surf, ¿verdad, señor? Eh, bueno, a ver qué hacemos con surf Con surf podemos ya... Vamos a ver ¿Esto tenía mapa? No me acuerdo si tenía mapa No Vamos al centro pokémon Tú, ¿qué haces aquí en medio? A ver Miramos el mapa de Hoenn Con surf podemos hacer toda esta travesía Que es lo que hacíamos con el barco del señor Arenque Pero tenemos que ir... Ah, 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 era aquí Sí, ciudad malvalona ¿Vale? Vamos a coger nuestro pokémon De tipo volador Hola, PC, funciona, ¿vale? PC de Arredia Blah, blah, blah Vamos a ver Pokémon Pop, 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 pop Si, por ejemplo, ya estáis viendo lo que tengo por aquí A ver, eh A ver A quien quito Tu, 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 tu Ábrelo Se la ha currado Pero te quedas aquí Y vamos a coger a Lothar Pop, 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 pop Pop, 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 pop Vamos a cambiar un momento por Graveler Pop, 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 pop Vamos a sacar la mochila Le voy a enseñar a Lothar El Surf Surf Solo por un momento Lothar no va a ser el pokémon De tipo agua que vaya a tener Algunos ya me habéis preguntado sobre Que pokémon de tipo volador voy a tener Tampoco va a ser un pájaro normal y corriente Yo suelo hacer un equipo bastante No sé Me gustan los fantasmas Me gustan los psíquicos Me gustan los dragones Así que intento que dentro de todo lo que La variedad que hay en el juego Hacer un equipo algo equilibrado en tipos Así que bueno Bueno Una vez curados No tenía vuelo Es verdad Ahora que pienso ¿Para qué cogió al pájaro? Si no tengo vuelo todavía Bueno Después de este file De nuevo El próximo episodio Iremos a Ciudad Malvalona Si mal recuerdo Usando surf Usaremos surf en cierta zona Bueno Haremos una misión que nos piden por ahí Y bueno Nada más Espero que os haya gustado Nos vemos aquí En la tele de Hyrule En el próximo episodio Para la próxima semana Hasta luego Chau Chau